Hola, bienvenidos a mi canal, hoy quiero mostrarles un barrio, o más bien la cuadra de un barrio en el que se pueden divisar diferentes restaurantes en los que se pueden comprar picadas y por esta cuadra podemos encontrar la picadita carnes parrilla mi casa parrilla no se puede ver bien pero se llama las delicias del sur y como pueden ver pues hay gente haciendo fila porque es un lugar donde se puede comer bueno, rico y barato y acá mientras uno espera su pedido puede apreciar la deliciosa carne aquí tenemos nuestra picada tuve que traerla porque como pueden ver en el video hay mucha fila y por dentro está igual de lleno entonces pues no se encontraba mesa y tampoco podía grabar pues por el ruido esta picada trae gallina morcilla o rellena como la conozcan se puede ver acá que si le echan harta rellena y yo principalmente quería mostrarles este sitio porque es un sitio donde se come muy rico y servían buenas porciones esta por ejemplo es de 30 mil esta picada es de 30 mil y pues normalmente la pido para llevar porque bueno, hacían más y cuando pues uno, lo hablo por experiencia, cuando uno lo pide en la mesa entonces pues dan como menos pero hoy se me decepciono un poco principalmente porque yo lo había pedido sin rellena y lo dieron con rellena y segundo porque como pueden ver la rellena abarca más de la picada de lo que abarcan los demás ingredientes y digamos que claramente uno no las revisa desde allá porque como ven viene en una bolsa y pues uno no se va a poner a meter la mano en toda la bolsa y a sacar cada cosa que le echaron para revisar si todo está bien hay una de un valor menor, es 25 mil, pero esa viene sin gallina y pues ya después de 30 ya todas vienen con gallina y con pues lo que quieran pedir esta sería como la primera decepción pero normalmente pues sirven bien y acatan las órdenes sobre lo que no le quieres echar y así pero dejando de lado eso, es una de, bueno es la mejor picada que he probado hasta el momento la carne no es solo carne, es chuleta de cerdo pero bueno carne, bien una garniza, deliciosa como siempre rellena supongo que bien, no me gusta y vino con dos pedazos de gallina el resto ya se constituye de papa, plátano y yuca bueno yo les venía a hablar maravillas de esta picada no, bueno si es deliciosa y es la única parte hasta el momento donde he visto pues que sirven harto y sabe también sin embargo es un poco decepcionante el tema de la morcilla pero desde que haya carne todo está bien gracias por ver este video, recuerden que si les gustó el video denle like suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que youtube les recuerde cuando suba un nuevo video compartan este video con todos sus amigos y coméntenme donde comen ustedes picada y cual ha sido la mejor picada que ustedes han probado gracias nuevamente por ver este video y nos vemos en un próximo video, hasta pronto